El Centro de Salud en Totonicapán hace el lanzamiento del producto nutricional Nutri-Niños es mi comidita, como parte del programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición que impulsa al gobierno central. El complemento alimenticio tiene como finalidad brindar los nutrientes a los menores de dos años. Estamos lanzando este nuevo alimento que se llama Nutri-Niños es mi comidita, que está destinado a la demanda de todos los niños en los servicios de salud menores de dos años. Es completamente gratis, no tiene ningún costo, únicamente su carnet. Usted puede acercarse a los servicios de salud para cualquier niñito, como les vuelvo a repetir, y es completamente gratis. El producto va dirigido a niños con desnutrición crónica y aguda. Será distribuido gratuitamente en los diferentes centros y puestos de salud. Se les está entregando dos bolsas a cada madre de familia y pueden acercarse en un horario de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en cada servicio de salud. La ventaja es que estamos trabajando de la mano con la estrategia de la Cruzada Nacional por la Nutrición. Entonces tenemos municipios específicamente que son priorizados por la desnutrición. Entonces le estamos dando más énfasis a todos los municipios, pero como le vuelvo a repetir, esa demanda que va de la mano con la Cruzada Nacional por la Nutrición. Sus componentes, una mezcla enriquecida de maíz, soya y leche con 13 vitaminas y 6 minerales. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.